... ... Bueno pues casi casi porque realmente es una idea que... ...que nace de cero, una idea puesta en marcha con muchísima ilusión... ...y que bueno pues cuando uno realmente ve que va cogiendo forma... ...y no solo eso sino que una vez que se inaugura esto y se abren puertas... ...que el público empieza a responder... ...pues hombre es un motivo de satisfacción y de orgullo ¿no? Entonces bueno pues muy contentos con este arranque. ¿Es una aventura que va a tener continuidad? Nosotros entendemos que sí, realmente todo lo que intentamos poner en marcha... ...es para que tenga continuidad, hay que tener en cuenta que... ...el esfuerzo que se hace para poner en marcha nuevos proyectos... ...es muy grande, entonces bueno pues lo que uno espera... ...es que se vayan recogiendo frutos con el paso del tiempo ¿no? Entendemos que esta es una feria... ...que queremos que se convierta en la gran fiesta del motor... ...a nivel nacional, del mundo de la moto... ...y pensamos que bueno, que estamos sembrando bien. En Cataluña han salido más de 100 marcas de motos en la historia de la automoción... ...y entonces si realmente tenía razón de ser una feria monográfica... ...en nuestro país y esta es la primera que se hace... ...Barcelona tenía que ser la ciudad para ponerla en marcha. No solo marcas de motos sino de campeones y además de todas las disciplinas ¿no? Con lo cual como digo yo, aquí le das una patada a una piedra... ...y sale la historia de la moto ¿no? Entonces bueno pues eso realmente ayuda a que las cosas sean más fáciles. Mira yo empecé con esto también hace ya 25 años... ...que nos dedicamos al tema organización de eventos... ...empezamos con salones del automóvil de coche nuevo... ...y realmente con el paso del tiempo te vas dando cuenta... ...que lo bonito está en lo clásico... ...y los coches nuevos pues prácticamente los diseños salen de un túnel de viento... ...y cuando empiezas a ver esta maravilla, estas joyas... ...con esos diseños y esas historias que tienen detrás cada motocicleta de estas... ...pues realmente es lo que te gusta y lo que te apasiona... ...por eso cuando las cosas aparte de trabajo significan ocio... ...pues son mucho más fáciles que se hagan adelante. La razón de ser de esta feria viene de ahí ¿no? ...de recuperar la historia de la moto... ...esto es patrimonio, es historia de un país... ...y creo que es bueno recordarlo y tenerlo presente aquí... ...hay motos del año 1904, la primera moto que se fabricó en España... ...que se hicieron cinco unidades y está aquí presente ¿no? ...si uno piensa, hay una moto aquí que tiene más de 105 años... ...o sea que, quiero decir, creo que es muy bonito esto. ...el Museo de Inseire está en el Museo de la Ciencia y la Tecnología de Cataluña... ...que tiene unas piezas exquisitas en exposición... ...o sea, yo creo que en esta feria... ...aquel que le guste el mundo de lo clásico y de la moto de las dos ruedas... ...realmente no se lo puede perder porque aquí va a disfrutar como un enano. Nuestra próxima feria es el Autoclásico de Oporto... ...es la feria más grande que se hace en la Península Ibérica... ...dedicada al coche de época... ...y bueno, pues una feria de 40.000 metros cuadrados... ...que hace ya 14 ediciones... ...y que aparte pues tiene ese sabor a británico que hay en Portugal ¿no? ...que donde realmente, aunque también bueno pues pasó una época difícil... ...hace muchos años con una dictadura... ...pero sin embargo no tuvo ese bloqueo a nivel de piezas importadas... ...entonces allí pues cuando aquí en España solo circulaban Sincas y Seat y cosas así... ...pues allí ya había pues Austin Healy, Jaguar, Rolls y todo esto... ...entonces bueno pues eso realmente se nota en este Autoclásico. Lo que pasa que allí pues por ejemplo en paralelo a este Autoclásico... ...celebramos un Motor Show que es también seguido por multitud de aficionados... ...y que viene en figuras internacionales como Cancún, Salón, en este año vendrá François de Lecour... ...entonces bueno, eso también le da un plus a la feria que bueno pues creo que es muy apreciado... ...por todos los españoles que se desplazan allí en masa a Portugal. Vamos a seguir en esta misma línea, tenemos que tomar nota de los defectos que los habrá... ...y de las cosas buenas y positivas, seguiremos sin duda homenajeando a un piloto cada año... ...e intentaremos hacer exposición monográfica que son cosas que funcionan... ...pero bueno, a nosotros nos gusta tomar nota e intentar mejorar cada año si cabe... ...y bueno pues vamos a intentarlo. Cuando las autoridades en la vuelta por ahí por el Retro Moto Show pues luego me entregarán a la placa homenaje. Aquí tenemos la derbi 98 que en el año 1958 ya fui campeón de España de velocidad... ...en cuatro pruebas puntuales que estuvimos en Castellón, en Zaragoza, en Burgos, en Logroño... ...y fue mi primer campeonato cuando yo tenía 18 años. De 100 centímetros cúbicos, en aquella época había 100, había 250 y había 350. Yo fui campeón de España en 100. Corría Francisco Tombas, que era un personaje en la época... ...corría Josep Moleón. Bien, luego esto con derbi. El año 1958 participé en las 24 horas de Montjuic cuando había dos categorías. ...la categoría competición y la categoría turismos. En turismo, con esta derbi 350 de dos cilindros, quedé ganador absoluto de turismos con Antonio Gramón. Hicimos un equipo a Gramón Pi. Es que ahora tienen mucho morro, para decirlo fácilmente. Es que cuatro es una súper barbaridad. Tres y es mucho, pero dos realmente eran de resistencia. Me bajaban de la moto, porque yo no podía bajar, de tan cansado que estaba. Me bajaban, me hacían unos masajes a las piernas, que apenas recuerdo. Me ponía en una tumbona allí y al cabo, yo digo, de cinco minutos me decían, ya te toca. Digo, pero ¿cómo es posible? Y sí, sí, ya avisamos al otro que pare. Hostia, me volvía a acercar a la moto, me cogían, me montaban a la moto y seguía. Era una moto muy pesada. Era una moto que a la hora de frenar costaba mucho de frenar, porque era mucho peso con poco freno. Cuatro marchas, digo, 350, dos cilindros. Luego me pasé, bueno, me vinieron a buscar los de Montesa para hacer un equipo de motocross, un equipo conmigo para luchar contra los de Voltaco. Fui campeón de España de motocross en 1961, pero con esta misma moto, tal cual está, porque la han recuperado, pero no es similar, sino la misma. Esto se llamaba el motor de alabrío. Este motor tenía un cambio de marchas para ir por la carretera. Y claro, por la carretera era un desarrollo largo. Para motocross tenía que ser más corto, mucho más corto. Y le poníamos un piñón pequeño delante y un gran plato detrás. Con esto, pues viva bien. Esta fue una revolución en su momento, esta moto. Esto es para que el polvo no entrara en el carburador del cilindro. Aquí detrás va el filtro de aire. Y esta ya tenía cuatro marchas, porque había otro motor parecido con tres marchas. Y este aquí se puede ver que tenía el cuatro. Este ya llevaba el motor que llamamos de Impala. El motor Impala. Este ya llevaba un embrague mejor, un cilindro, una potencia mejor. El motor fue evolucionando. Y esta moto, pues también me conseguí el campeonato de España en 1962 y 1963. Porque yo conseguí seis campeonatos de España. 61, 62, 63, 64, 65 y 66. Campeón de España de motocross. Y luego ya terminó mi carrera deportiva, aparentemente, pero como era muy inquieto, ahora también, pero era muy inquieto, empecé a prepararme una moto de trial. Y en trial, pues empecé a modificar la moto, adaptarla, empecé a hacer zonas de trial. Y con esta moto que tenemos aquí, conseguí el primer campeonato de España de trial de moto. Que habían tres pruebas. En Valencia, en Madrid y en Barcelona. Y gané las tres. Esta fue la primera campeona de España de trial. 1968. Fui el primer campeón de España de trial. Y también en motocross, pues los primeros. Y claro, luego han ido saliendo generaciones, generaciones. Y hoy Cataluña, y España también, pero básicamente Cataluña, pues tiene esto. Todo era base de sangre. De decir, hay que hacer esto, lo hacíamos. Yo justamente, organicé los primeros campeonatos de Europa y del mundo de Baitrial. ¿Y cómo? Pues íbamos con el autocar. ¿Y en el autocar cómo se subvencionaba? Pues los acompañantes pagaban un importe. Pero los pilotos, cero. Y luego, les decíamos una notita. Que a los padres les dieran un dinero de moneda de cada país que íbamos. Porque íbamos a la República Checa. Y vamos, claro, en aquella época, pues tenían que llevar un dinero de cada sitio. Y luego, cuando llegábamos al sitio, íbamos con tiendas de campaña. Y en tiendas de campaña, ellos iban al supermercado, compraban cosas. Les decíamos que tenían que traer la paella, que tenían que traer para cocinar, el fogón. Y sí, sí, todo esto. Con estos chicos, con el Tony Ball. El Raga es el único que no vino con nosotros. Pero todos los otros, todos. El Fajardo, el Colomé, el Tarré. Bueno, son de la familia. Cuando yo corría, pero ya esto, el 68 que corrí, los 6-10 de Escocia. Los de Scotty 6-6 Trail. Esta, la moto, desmontada un poco y dentro los asientos de atrás del coche. Y íbamos dos hasta Calais, Calais-Dobel. Dobel hacia Londres, coger la M5, hacia Edimburgo, si me sé el recorrido. Habíamos empezado a ir cuando los coches no tenían ni aire acondicionado. Y tenían tres marchas, concretamente con un Dauphine-Ondine. De la Renault, Dauphine-Ondine. Y no habían autopistas. La autopista era de Barcelona a Mataró. ¿Vale? Y a partir de Mataró, por los pueblos, pueblo a pueblo, hasta la Junquera. No había la autopista de Barcelona a Junquera. Y esto es motocross, ¿eh? Y cuando ya entrábamos en Francia, las carreteras estaban mejor. Y estaban empezando las autopistas. Y nos tocaba salir de la carretera, porque estaban haciendo autopistas, unos caminitos que hacían arregladitos, otra vez la carretera y para arriba, para arriba, para Liege o para Escocia o para donde fuera. Hemos ido evolucionando desde que empezamos a competir. No falla. Empezamos pues a un nivel, luego un poco más, un poco más, y ahora mira, estos donde están. Y aquí es justamente cuando la gente dice, hostia, a estos, a este es aquel. Pero claro, viene gente joven que no sabe ni tu nombre. De mí recuerda más, claro, a mi hijo que a mí. Claro, cuando les hablas del 1956, 57, hostia, hay alguno que me dice, pues si mi padre no había nacido. Los retros es importante. Luego también el museo de la moto de Barcelona y el de Basella, también hay las motos de la época. Y hostia, mira esta, la moto del Perapí, mira esta del tal, del cual. Luego también lo bonito es que los que corríamos de aquella época, que competíamos, hoy somos muy amigos. Hay una amistad con el Oriol Puig de aquella época. Hostia, hoy yo sé que hoy, por ejemplo, está en Indonesia. Y la semana pasada estaba en Ginebra. O sea, él me dice dónde va, tal, a pesar que él era Bultaco, yo era Montesa, y tal. Yo tengo un libro que está lleno de, bueno, es toda mi vida, ¿no? Pero para que os deis cuenta de que lo que hemos explicado con el coche, que no tenía aire acondicionado y que ibas con tres marchas, yo, por ejemplo, os puedo decir, iba en coche de aquí a Helsinki, con remolque. Y sí, parabas cuando tenías que parar, pero ibas de aquí. El Helsinki, en coche, sin aire acondicionado, con tres velocidades. ¿Y por dónde? Pues nosotros, los de Montesa, porque los de Bultaco también pasaban por otra parte. Los de Bultaco pasaban de Bélgica a Holanda, Dinamarca, y el sur de Suecia hasta Estocolmo. Y luego de Estocolmo pasaban con un ferry que hay a la noche, hasta Helsinki. Nosotros íbamos hasta el norte de Alemania, luego cruzábamos hasta el sur de Suecia, Estocolmo, y ahora esto. Pero luego, para ir a la República Checa a competir, como era el tiempo del franquismo, ellos eran comunistas y no podías ir. Luego, pues nosotros, íbamos a Suiza en un sitio que nos habían dicho, en un piso, en tal dirección, estrasse, tatatán, el primer piso, allí hay un sitio que te darán un volante. Íbamos con el pasaporte a este piso, le decíamos que queríamos ir a la República Checa a competir, sin problema, nos hacían un volante y se te quedaban el pasaporte, para que no tuvieras el sello de la entrada, porque los checoslovacos de aquella época, estaban pillados de los rusos. Y claro, en Suiza te daban un pase, llegabas a la aduana, frontera, pum, te sellaban el volante, ibas a competir, fui a una ciudad que se llama Hólice, competíamos, volvíamos, volvíamos otra vez a Suiza, dábamos el volante sellado, nos daban otra vez el pasaporte, sin sellar y para acá. Era todo duro, muy, muy, muy duro, muy duro. Museo Isern, nosotros somos de Mollet del Vallés, donde tenemos un museo familiar, en que hemos recogido toda la memoria histórica de dos marcas genuinas de Mollet, que es Duxon y Derby. A partir de aquí, en el museo, a la larga hemos ido coleccionando también motos de otras marcas catalanas, como puede ser Montesa, Voltaco, Osa, IDSA, Harley-Davidson, motos que nos van cediendo. Nuestra misión como museo es dedicarnos a hacer, diríamos, monográficos, dos veces al año, dedicados a pilotos o a un modelo en concreto de alguna marca y potenciar la importancia que tuvo en ese momento ese vehículo o ese personaje. Todo tiene un pasado, ¿no? Es realmente interesante, pensaros que en Cataluña, precisamente, había más de 100 marcas de motocicletas, 100 marcas, hoy en día nos queda solo una, que la tenemos aquí representada, que es Riejo, es la única marca que existe todavía desde entonces, cuando se inauguró, que fue en el año 50 y poco. Realmente vale la pena recordar que todo lo que nos ha llegado, lo que nos está viniendo, tiene un pasado y ver esa evolución, es muy curioso, ¿no? Tú ves una moto moderna actual con una tecnología, todo es electrónico, todo robotizado, pero es que antes todo era manual, era artesanal, hecha a mano. Luego realmente es curioso, la gente tiene que ver esos orígenes, ¿no? Cómo eran esas motocicletas, incluso cómo era la competición, porque no es lo mismo que ahora, los pilotos no iban vestidos como vemos ahora, no tenían una preparación física, y allí en el museo transmitimos un poco ese espíritu, esas historias de los años 50, 80, que fueron tan importantes en Cataluña y España. Aquí hemos traído principalmente dos marcas de Mollet, que es como he comentado antes, la Duxon y la Derby. Luego hemos dejado un espacio para Riejum, porque es lo que os he dicho antes, la única marca española que sigue en viva, que sigue en pie todavía. Luego, ¿qué sucede? Estas motos hablamos de una trayectoria de los años 50 a los años 58, donde evidentemente no van a encontrar unas motos de ahora, son motos de aquella época con la tecnología del momento, pero es curioso, por ejemplo, ves unos ciclomotores, y como cosa muy curiosa, quiero destacar que todos conocemos Derby, que las siglas de Derby son derivados de la bicicleta, pero que antes de esta Derby, el señor Simeo Rabasa Singla, que fue el fundador de la Derby, que era una motocicleta, que la tenemos aquí en el stand, que os invito a verla, que con sus iniciales de su nombre, SRS, fue el primer ciclomotor que hizo el señor Rabasa antes de crear la magnífica gran marca Derby, la SRS. Es un motor pequeño, pensaros que es un ciclomotor, un velomotor, de entonces era una bicicleta adaptada a sus tiempos, pues estos fabricantes de motos de la época, antes realmente hicieron bicicletas, hubo una economía bastante importante, en aquel momento, se empezaron a fabricar esas motocicletas, que eran bicicletas con un motor pequeñito, adaptado a la bicicleta, poco a poco, fueron ya fabricando unas motos más importantes, y aquí ya te digo, como te hemos visto, hemos tenido la primera aquí sacaron como Derby, luego también tenemos la primera, como fue ya con la marca Derby, propiamente Derby. A partir de aquí fue un boom, en una época de bonanza, la gente ya trabajaba, la gente ya tenía unos cuantos dineros ahorrillos. Tenemos allí enfrente, delante de todo tenemos tres modelos de Duxon, que hay una que es muy curiosa, porque es una que la hicieron para las mujeres. El chasis lo tiene inclinado, para que las mujeres con sus faldas, pudieran subir o bajar de las motos. Exclusividad no viene entonces de estas motos. Pues Duxon hizo una primera moto para adaptarla, para que las mujeres pudieran subir, sin tener que enseñar las piernas. Ahora vamos todas con pantalones, pero en aquella época las mujeres con pantalones, era bueno, ¡Buf! ¿Eso qué? Nada, nada, nada. Todas las mujeres de la época, cuando subían en moto, iban con sus faldas. Y aquí detrás es la marca Rieju, que fue el primer, mira, justamente esta moto, es el número tres, es el número tres de su producción, de ese ciclomotor. Lo que os he dicho antes, antes de hacer motos de más cilindradas, todos los fabricantes empezaron a hacer motos de pequeña cilindrada. El ciclomotor, un 49 o automático o con marchas. Pues esta es la número tres, la serie número tres de la producción de Rieju, y su propietario es Rieju. Esta estamos hablando del año 53, más o menos. Funcionan, podrían salir, lo que pasa es que ya no están matriculadas, diríamos, con la matriculación actual. No cumplirían la homologación actual. Luego son matrículas de motos históricas, por lo tanto, pueden circular cuando son eventos, lonjas, que allí sí que tienen el permiso especial para utilizarlas. Mira, el Museo Isern, junto en Cataluña, tenemos tres museos más del mundo de la moto, uno que está en Barcelona Ciudad, y otro en La Basella, que es el Museo de la Moto. Os invito a verlo, porque es realmente una exposición más grande, y más con fecha histórica, más antigua, más reciente también. Tienen más margen de años en las motos. Luego nosotros, desde Mollé, lo que hemos potenciado mucho son las marcas propias del Vallés Oriental, Duxon, Derby, Rieju, pero también encontramos otras marcas del momento, de moto, marca catalana, sobre todo. Nosotros somos como la mayoría, somos gente que lo hacemos, diríamos, de una manera sentimental, emocional, es privado, particular. Son cosas que nos chutan, y nos chutan gasolina. Las cosas son así, nos gustan las motos, y mientras podamos esa pasión la vamos transmitiendo a otras generaciones que no han vivido la época del boom de la moto catalana. Pedro Piz metió. Luego tengo otra anécdota muy curiosa, porque Pedro Piz, aparte de ser corredor de Derby Montesa, fue un gran ingeniero que fabricó las motos de montaña de Montesa. Una anécdota muy curiosa de Pedro es que cuando íbamos a su casa para jugar con mis primos, él, antes los depósitos se hacían los moldes con plastelina. Moldeaban a mano los depósitos, no es como ahora una máquina a 3D, tú lo haces todo, antes era todo manual. Pues nosotros cuando íbamos allí nos decían, no toquéis, porque él había acabado de hacer el depósito de plastelina, y nos daban unos tacos grandes de plastelina para que nosotros jugáramos y no le tocáramos sus piezas. Tenemos una BSA del abuelo, de mi abuelo. Una BSA es una moto inglesa, hablamos de los años 30. La tenemos restaurada y funciona. Si en un país, o Barcelona, Cataluña fue pionera en 100 marcas de motocicletas, esa memoria histórica hay que conservarla. Hoy estamos en el motor retro, una feria más, pues nosotros seguimos bien, seguimos estando estupendamente, trabajando en lo nuestro, dándolo todo para ofrecer, seguir ofreciendo el mejor servicio desde la tienda, y esta vez hemos venido al motor retro porque, bueno, tenemos algunas joyitas retros muy interesantes y, bueno, aprovechamos para hacer presencia, para estar donde está la gente, los apasionados del motor y de las motos ahí tenemos que estar. He traído, aparte de motos muy interesantes de segunda mano más actuales, hemos traído tres WLA preciosas, unas máquinas realmente muy, muy bonitas, del 45, del 43 y del 47 y, bueno, todas en orden de marcha y en perfecto estado. WLA es un producto que hicieron los americanos para la Segunda Guerra Mundial y que, y que desde entonces, bueno, pues muchas han ido recuperando, se han recuperado, se han restaurado y son máquinas que todavía hoy funcionan, esa es, pues, esos motores, ¿no?, que bien cuidados, han pasado muchos, muchos años y siguen dándolo todo, todo lo que tenemos es pieza original, absolutamente. Son motos que, como escultura, lo valen, lo que pasa que, claro, si la tienes y la puedes hacer circular, es una sensación muy divertida. No, para lo que es, yo no lo creo, andan entre los 15 y los 20.000 euros. Yo creo que estas iniciativas hay que apoyarlas y que, por nuestra parte, todo lo que podamos, estaremos ahí y, y, bueno, que sea la primera de muchos, es interesante, yo creo que a la gente de Barcelona le gusta, hay mucha afición en Barcelona a la moto y mucha afición a la moto clásica, además, en una ciudad donde, en un Cataluña, ¿no?, donde, donde habían habido marcas, donde había habido mucha competición, movimiento, la gente le va a gustar, yo creo que tendremos afluencia de público. Estás igual, le va a poco en el pelo, no sé, no se te cae, ¿cómo lo haces? Gracias, nada, me dan mucho amor y lo recibo bien. Venga. Durante una época de la empresa, pues, hicimos restauración de motocicletas para clientes que no las pedían y para una colección particular que teníamos también. Y ahora las hemos traído aquí a este salón para su venta. Tenemos varias marcas, tenemos Montesa, Bultaco y una Osa, que es muy particular. Un modelo que se fabricó para jugar en exclusiva a fútbol. Vas con los pies fuera, tienes que ir utilizando la moto como una moto y vas dándole con los pies o con lo que puedas de la moto. En principio estaba preparada para jugar en un recinto cerrado. Pues, tenemos varios años, desde los años 70 hasta casi 80. Están restauradas por fuera y por dentro también, totalmente. Este es un modelo que se fabricaba para los circuitos de Dirtrack. Tiene la particularidad que no tiene freno delantero y se competía con ella derrapando. Para empezar, no tiene freno delantero. Sería un problema bastante importante para la hora de circular por la calle. Sí, estas son infantiles que son de una época de Montesa que tuvieron mucho éxito porque eran casi la copia de las adultos. Las pequeñitas corresponden al 72. de las adultos.